El pasado 30 de octubre inició la promoción El Gran Huracán del 50% de descuento en Almacenes Bomba. Esta promoción se extenderá hasta el domingo 3 de noviembre, donde usted puede encontrar ropa con el 50% de descuento, juguetes, peluches con el 30% de descuento. Bueno, ahí a todos los santanecos les hacemos la invitación también, verdad, que vengan este, desde el día de ayer comenzó la super promoción El Gran Huracán del 50% de descuento. El gran ofertón que tenemos desde el día de ayer hasta el día domingo va a terminar lo que es la promoción. Pero Almacenes Bomba ya es más que ropa y calzado. Ahora usted puede encontrar telefonía celular a precios muy accesibles. La atenta invitación a todas las personas, verdad, de que se acercan a lo que son Almacenes Bomba, recordándole que hoy Almacenes Bomba ya es más que ropa y calzado. Ahora es lo mejor en telefonía celular. Esta es la invitación para que usted no pierda la oportunidad de aprovechar el Gran Huracán del 50% de descuento de Almacenes Bomba. Hacemos la invitación que se vean este día, verdad, aprovechar esta super promoción que le tenemos el día de ahora, que va a durar hasta el día domingo. Santa Ana cuenta con tres sucursales Bomba, en donde usted encontrará los mejores precios y será atendido por un personal amable y deseoso de servirle. Con imágenes de Jaime Gómez, Yaceni Ramos, ATV Noticias.